Porque se debate la vuelta a las clases presenciales, sabemos que la Nación rechazó un protocolo para la Ciudad de Buenos Aires y en el marco de, obviamente, esta discusión, el diario Clarín publicó una nota que generó rechazo y polémica, una nota de opinión que firmó Gustavo Yáyes y cuyo título es No les propongamos a los niños el camino de Ana Frank. Compara en esta nota el pedagogo a la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio y a la suspensión de clases con la dramática situación que vivió esa niña recluida en un sótano en Ámsterdam durante el genocidio nazi y, obviamente, comparar la situación que estamos atravesando con el nazismo, con los campos de concentración y el exterminio generó un fuerte rechazo. Rechazo, por un lado, de la agrupación Llamamiento Argentino Judío, la Universidad de General Sarmiento, también la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que repudiaron en duros términos esta nota que publica este analista, habitualmente escribe en el diario Clarín y La Nación, se autodefine como un especialista en educación y, obviamente, en este contexto, cuando se está debatiendo si es oportuno volver a las clases presenciales teniendo en cuenta la situación epidemiológica, realmente comparar el genocidio nazi con las medidas de cuidado para preservar la salud parece, por lo menos, inoportuno.